Es un hermoso día para hacer muchas cosas el día de hoy y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué tengo este traje de policía? Y es que en las posolaciones de policía me han estado oyendo tan bien que me dijeron Te dejamos un traje de policía para que te lo vayas pudiendo y te vayas adaptando chicos Y es que pronto, pronto vamos a poder trabajar sí de policía y vamos a ganar dinero Porque cada vez la situación está más fea Pero por lo menos ya tengo mi traje de policía así que vamos Ay no, espérate, iba a ir a ver a Epic porque Epic también está en las posolaciones Y ha estado llegando tarde estos días y tenemos que hacer que vaya rápido a las posolaciones Porque él también está en falta de dinero y si está en falta de dinero no va a tener para este mes Y tiene que hacer las posolaciones, ¡Epic! La verdad que está muy divertido este Mario, está muy divertido jugar Switch ¿Mora? Ya se sal de la pantalla, no me dejas ver, pero Mora Pero Epic, ¿qué haces sentado ahí? Escúchame, escúchame, mueves un poquito más allá Déjame ver, pero déjame jugar, me va a hacer perder, me va a perder No, 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 no ¿Qué haces? No, no, no Mora ¿Qué quieres? Mora ¿Qué quieres? ¿Qué acabas de hacer? Apagar de mi teléfono ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer en este momento? ¿Qué vas a hacer? Voy a dar dislike a todos tus videos, espérate, voy a dar dislike a este video ¡Cállate, escúchame! ¿Qué pasa? ¿Qué teníamos que hacer ahorita? ¿Pasear al perro? ¿Qué pasear al perro? ¿Cómo pasear al perro? ¡Ir al cine! ¡No! ¡Mira cómo estoy vestida! ¡Halo! ¡Es verdad! ¡Es cierto! ¡Lo había olvidado por completo, Mora! ¡Halo! ¡Halo! Y ahora sí te entiendo Estás como policía, Mora ¡Quieres un traje nuevo! Sí, escúchame Tenemos que ir a la policía Recuerda que tenemos aún las postulaciones Y son varios días de entrenamiento Es muy cierto, Mora Gracias por avisarme Lo hubiera, ¿sabes? Tu hubiera arruinado todo Vamos en tu carro No, no, no Es que no le eche gasolina, Mora No puede ser, Epic No puede ser No lo llevamos cargando Ya has copiado Toda, deja eso ahí Te voy a meter una multa, eh Toda otra una multa Soy súper fuerte, tú tranquilo Mira, mira, mira lo que vamos a hacer Te mete una multa No, aquí Oye, Mora Te veo un poco distinta, eh En verdad ¿Distinta cómo? No sé, te ves diferente Con ese traje de policía ¡Muévete! No puedes echarle gasolina ¿Cómo que? ¡Échale gasolina! ¿En qué me ves diferente? Si solamente tengo mi trajecito Solamente en la cabeza Mi cara queda ahí, obviamente Claro que sí Claro que sí ¿Ya tiene gasolina? Ahora sí, perfecto Maneja, maneja, maneja ¡Uy, espérate! ¡Sí, maneja bien! ¿Por qué te puedo? Te apuntaba a multar Me voy a cajar con el policía Ya llegamos Ya estamos aquí Para hacer postulantes de policía ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar una fila, una fila Ahora mismo! ¡Una fila! ¡Fila, fila, fila! Yo estoy acá, yo estoy acá Atrás Ya, ya, acá está la fila Ok, ok, ok Muy bien A ver, déjame hago tu revisión De tu uniforme ¡Mire, mire! Ok Muy bien, muy bien Pásele, pásele Y tome su arma, por favor ¡Gracias, gracias! ¡Ah, la obra escopeta, ahora! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Está cargado! ¡Está cargado! Perdón, perdón Ok, el primer día Que le doy un arma Y seguro que... Bueno, muchas gracias por haber terminado con él Porque la verdad, sinceramente Eh... No traía su uniforme ¡Muy bien! ¡No! Pobrecito, el Epoch Bueno, pero ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ahorita viene el Epoch No se preocupe Ah, bueno, pues El día de hoy prácticamente Eh... Pues no, no hay nada No hay nada de trabajo ¿Cómo? Exacto No hay nada de trabajo el día de hoy Entonces, para salvaguardar Eh... La buena actitud de todos nuestros policías El día de hoy nos vamos a dar el día libre ¡Sí! ¡Mira! ¡Eh! ¡El día libre! ¡A jugar Nintendo! ¡Mora, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esperense! ¡Esperense! ¡Chicos, chicos! ¡Esperense! ¿Qué pasó? Ahora sí, ya no soy policía ¿Cómo? ¡Eh! ¿Por qué estás entonces el traje? Porque ya se acabó Ya soy marito Ya no soy marito policía Ya soy marito ¡Eso! ¡Jugar Game Boy, Nintendo Switch! ¡No! ¡No! ¡No voy a jugar Game Boy! ¡Eh! ¡Mora! 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 ¿A dónde se va ese tonto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, pásale, Mora Pásale, pásale Vete, no puedo No puedo, bueno, ahora sí Ya ¿Qué le pasa? ¡Entra, Mora! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra rápido! A ver, a ver, a ver ¡Interrores! A ver, vamos a hablar A ver, vamos a hablar ¿Cuántas son tus víctimas? ¿Cuántas víctimas han sido el día? Esta semana ¡Habla! ¡No, Mora! ¡No puede ser! ¿Qué acabas de hacer, Mora? ¡Marito, Marito! ¡Toma esto! ¡Este es un peligro para mí, Marito! ¡No! ¡Dame eso, Mora! ¡No puede ser! O sea ¡Va a ser policía nada más Con el palo ese! Porque Si no ¡Va a estar mandando todo el mundo! ¡Ay, que es muy divertido, Marito! ¡Es muy divertido! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y dónde te de pic! ¡Dónde te de pic! ¡Dónde te de pic! ¡Epic! ¡Vuelve! Que tenemos que ¡Oye, por cierto, Marito! ¡Oh, Dios, del Olimpo! ¡Mande! Marito ¡Uy! ¡Hola, chicos! ¿De dónde saliste tú? Yo digo que Mora Yo digo que Mora Sea, este Policía de Tránsito, por favor ¡Oh, bueno! Marito Y ahora que te quitas el traje ¿Qué querías decir? ¿Algo nos estabas diciendo antes? ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno, es que ¿Saben qué soy cuando? No soy policía ¿Qué eres? Soy un científico Y acabo de hacer Un nuevo laboratorio más grande Que el que tenía ¿Tienes un laboratorio? Así es Y uno más grande ¡Oh, increíble! Podemos ir a verlo Hacen muchos ¿Puedes convertir en rana? ¡Ah, sí, sí! ¡Qué te pasa! Puedo hacerlo desde rana Hasta que desaparezca Literal Pues, entonces Es increíble Pero ¿Sabes qué? Antes que nada ¿Sabes de qué es momento? ¡Eh! ¡Que nadie me hizo acordar De borrre todo el like! ¿Cuánto no hay para el día de hoy, chicos? ¡Eh! ¡Euros 1999! ¡Eso! ¡Eso! Así que no te olvides dejar tu like Y suscribirse Y la palabra, la palabra Para que les dé corazoncito ¿Cuál es? La palabra va a ser Policía, Mora Policía ¡Policía! ¡Vamos! Mora, mírame, mírame, mírame Cómo bailo Quiero ver que se te ve horrible Amorate ¡Ah! ¡Ah! ¡Que rompen el piso! ¡Ah! ¡Ahorita arregla el piso! ¡Ahorita arregla el piso! ¡Aquí lo destruíte! Y él está ¡Ay! ¡Fueron marito súper fuerte! ¡Ay, ser policía te saca búsculo! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Sí, sí, sí! Bueno, vos Epi seguro nos va a dar el encuentro En tu casa, Mora ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahorita hay que pillar en esa acá! ¡Ahorita hay que pillar en esa! ¡Algo me ayuda! ¿Viste que es muy divertido trollearlo? ¡Ay, sí! ¡Es muy divertido, la verdad! ¡Satisfactorio, verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Qué, sí! ¡Sí, sí! ¡Yo quiero intentar esto! A ver, a ver, a ver A ver, aquí me pongo atrás, listo ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ah, chicos! ¡Súbete, subete! ¡Súbete, subete! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Ah, está padre! ¡Está padre! ¡Increíble! ¡Bueno, ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Aventar los carros con los híralas, hermano! ¡Aventar los carros con los híralas, hermano! ¡Aventar los carros con los híralas, hermano! ¿Qué onda? ¿Y para mí? ¡Me recoge, me recoge luego! ¡A la segunda te recoge! ¡No, tú vas nadando, mijo! ¡Apúrate! ¡Tú vienes a parte! ¡Ya sabes! ¡Vamos! ¡Abran, abran! ¡Ahora sí! ¡Ya, aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Está tocando el timbre! ¡Ah, mira, Marito! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Marito! ¡Hola, Marito! ¡Me hicieron nadar y ahora estoy todo mojado! ¡Ya, ya, tranquilita, hermano! ¡Ya, nadie le importa! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a ir al laboratorio! ¡Vamos a ir al laboratorio! ¡Vamos a ir al laboratorio! ¡A ver! ¡¿Cómo sabías que está acá?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Ya lo conozco, Mara?! ¡Yo hago cosas con él a veces! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No puedes ir! ¡Uy, uy! ¡Hala, aquí está! ¡Hola! ¡El super laboratorio de Minecraft! ¡De la vida! Oye, pero entonces, ¿esto qué es lo que hace? ¡Aprete el botón, Marito! ¡Aprete el botón! ¡Aprete el botón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí! ¡Eh, qué aburrido! Bueno, esta es una máquina en la cual puedo hacer fusiones. ¡Oh! O sea, pongo del lado izquierdo un ADN de alguna persona y acá del lado derecho otro ADN y aquí en el centro violeta se va a formar la fusión. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pero escúchame! ¡Pero así como puedes poner ADN también puedes poner a las personas! ¡Tipo si yo entré aquí EPI entre ya no puedes fusionar a los dos! ¡Así no sea de bien! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡También! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ok, ok! ¡Eh, mí tampoco, yo tampoco quiero! ¡Sí, no tengo la especialita! ¡Eh, cállate! ¡Eh, cállate! ¡No, no, no! Pero no se preocupen, chicos, porque justo quería probar una fusión. Oye, ¿me dan papitas? Tengo hambre. Dame papitas. Solo tengo mi pelo rubio que se me cayó. Ahí está mi pelo rubio. ¡Qué pelo rubio, oye! ¡Cállate! Entonces, ¿qué vas a hacer, este marito? El día de hoy voy a fusionar a Nacho y Dagar. ¿Qué? ¡Wow! ¿Pero tienes ADN de ellos? Sí, mira, tengo un pelo de Dagar y un pelo de Nacho. A ver, polo, 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 que yo quiero ver qué va a salir. Yo quiero ver qué va a salir. Bien, muy bien. Primero pongo el pelo de Dagar. Perfecto. A ver. Ahora vamos a poner el pelo de Nacho. A ver, a ver, a ver. Lo ponemos por acá. ¡Y listo! ¡Qué increíble! Presiona, presiona, presiona. A ver, te veo cómo va a salir. ¿Tengo que ordenar todo esto? Ajá, sí, sí, sí. Tengo que ordenarlo. A ver, presiona, presiona, presiona. A ver, a ver. ¡Va a salir, va a salir! Ahorita lo presiono. A ver, a ver, a ver, tres, dos, uno, y ¡pau! ¡Ya! ¡Uy, ven! ¡Hala! ¡Lo rompiste todo! ¡Lo reventó! ¿Qué? ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Miren, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ande, ande! ¡Mira, está ahí! ¡Qué increíble! ¡Tenemos la fusión! ¡Fusionó todo! ¡Eh! ¿Qué le pasó a la fusión? Ah, es que solamente dura un poco. ¿Pero quieren que dura más tiempo? Es por segundos no eres un troll. Ah, pues está acá en la PC que sea por segundos. Sí, sí, sí. Entonces quieres más tiempo. Sí, sí, que sea más tiempo, que sea más tiempo. ¡No puede ser esto posible, chicos! ¡Nos están persiguiendo todos! ¡¿Cómo nos vemos?! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Son peligrosos! ¡Ahora, corazón! ¡No, no, no! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, chicos! ¡Nos están persiguiendo un millón de las fusiones de Dagar y Nacho! ¡Vámonos! ¡Dejen su like para salvarnos!